Hola a todos, mi nombre es José María Rodríguez y os doy la bienvenida a este vídeo de ideas clave de la unidad 4 correspondiente a la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras. El trabajo de aspectos lingüísticos relacionados con la esfera cultural y social de las lenguas se convierte tradicionalmente en una tarea compleja cuando se nos presenta la imposibilidad de comunicarnos con nativos o de realizar estancias inmersivas en las que se puedan experimentar las consecuencias de unos usos u otros. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que vivimos desde varias décadas elimina parcialmente estas barreras, haciendo posible este contacto entre hablantes, así como proporcionándonos recursos mediante los que observar algunos de estos fenómenos comunicativos y socioculturales identitarios tanto dentro como fuera del aula. Debido a la importancia que ya observamos que tienen estos aspectos que van más allá del propio código lingüístico, parece necesario ofrecer a nuestros estudiantes herramientas adecuadas que les permitan comprender qué recursos lingüísticos y no lingüísticos intervienen en esa cultura a la hora de realizar actividades de imagen mediante las que co-construir, mantener o modificar su identidad o la de su colectivo. Si de estimular la interacción oral se tratase, el empleo de servicios de videoconferencia nos puede proporcionar hasta la posibilidad de intercambios con hablantes nativos de otros centros con los que poder trabajar aspectos de la conversación convencionalizados, como el uso de las formas de tratamiento, los agradecimientos, o saludos y otras pautas sociales. Otra de estas herramientas es el vídeo. Hace algunos años, el fin era mostrar productos culturales como películas, series o documentales, pero quizá sea el momento de emplearlo como artefacto de observación y producción de rasgos sociales y culturales que influyen en la comunicación. Y para fomentar el pensamiento crítico de nuestro alumnado a través del contraste con sus propias creencias socioculturales. Además de tratarse de un material atractivo con un alto grado de aceptación, podemos decir que es también un recurso muy completo para la interpretación de rasgos socioculturales gracias a la combinación de texto escrito, audio e imagen en movimiento. Estas características permiten recrear un contexto más rico gracias a aspectos como la entonación, gestos y posturas, la lectura de elementos visuales que aportan información contextual y otros aspectos lingüísticos y extralingüísticos que determinan el uso social del código lingüístico. Pensemos, por ejemplo, cómo varían los anuncios comerciales de una misma barca en función del contexto sociocultural al que apunta cada uno de ellos. En la publicidad, uno de los objetivos es conseguir que los potenciales consumidores se identifiquen con una serie de valores y rasgos sociales, y cuando estos son de tipo identitario desde un punto de vista sociocultural, se convierten en un material de observación magnífico para nuestros estudiantes. Algo similar podríamos observar en los videoclips musicales, en los que además de lo que transmiten las propias letras de las canciones, podemos observar toda una serie de aspectos que representan la cultura de quienes producen este tipo de cultura material. Y todo ello a pesar de que en muchos casos se juega con el estereotipo o se presentan valores y comportamientos criticables que nosotros podremos utilizar para trabajar en un conocimiento más profundo de esos rasgos identificadores propios y ajenos, así como para fomentar un pensamiento crítico mediante ese descubrimiento a través de productos culturales. Así, como vemos, tanto la exposición de estos contenidos como la producción de otros contenidos audiovisuales por parte de profesores y estudiantes, son capaces de enriquecer el proceso de aprendizaje gracias a esas posibilidades que nos ofrece la tecnología de acceder sin fronteras espaciotemporales y de generar contenidos del mismo modo gracias, por ejemplo, al empleo de dispositivos móviles con los que es posible grabar, editar y difundir sin la necesidad de otro soporte que el propio aparato. Deseamos que estas ideas te hayan despertado más ideas y posibilidades del uso del vídeo para el tratamiento de aspectos socioculturales que faciliten su observación y práctica, así como la configuración de esa comunidad de aprendizaje que es tu clase. Esperamos tus aportaciones. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!